Saludos cordiales, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta cátedra tan importante y tan maravillosa como es negociación y solución de conflictos. Mi nombre es Denise Trejo, soy abogada, egresa de la Universidad Católica del Táchira, soy especialista en Derecho Laboral y magíster en Derechos Humanos y Democracia. En esta oportunidad vamos a compartir como una introducción de lo que es esta cátedra que en definitiva está impregnada de todo lo que hacemos a nivel general porque como lo menciono muchas veces, el ser humano necesita relacionarse con otras personas para suplir determinados intereses y necesidades. Dentro de esta serie de relaciones que tenemos como seres humanos, que tenemos como personas, cada cabecita de nosotros es un mundo y de conformidad a ello tenemos unas diferencias. Además, a eso debemos sumarle la experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas, pueden ser gratas, pueden ser ingratas y de conformidad a ello impregnamos lo que realizamos con nuestras subjetividades. Y por esas subjetividades es que al momento de procurar una solución a las diferencias es que terminamos complicando las cosas. Por ende, esta cátedra necesita y amerita que nosotros también trabajemos lo que es la inteligencia emocional. Decirlo es muy bonito, aplicarlo a la realidad es algo sumamente fuerte, es un gran compromiso que debemos tener nosotros. Considero que a nivel de la niñez nosotros deberíamos ser formados o deberíamos por lo menos tener una base de lo que es la inteligencia emocional porque si no gozamos de esa inteligencia emocional no vamos a lograr solventar o no vamos a lograr construir la solución a determinadas situaciones en nuestra vida, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, a nivel recreativo, entre otros. Siempre van a haber conflictos. Si nosotros compaginamos o estamos de acuerdo con un determinado tema puede que las cosas fluyan, pero en este caso el orden de los factores alteraría el producto, nosotros puede que tengamos una misma visión o veamos una pared blanca y esta pared blanca tenga un punto negro. Muchas personas se van a enfocar solamente en ese punto negro y no van a ver la integridad de la pared. Cuando nosotros hacemos ese tipo de situaciones es donde impregnamos esto de percepciones y de interpretaciones personales. Esto genera, como lo mencionan los autores Wilmot y Hawker, una lectura expresa de dos partes que perciben objetivos que son incompatibles y sus compenetraciones son reducidas a la una y a la otra parte y les impide alcanzar esos determinados objetivos o esos determinados fines. ¿Cuáles serían entonces las características del conflicto? El conflicto, como lo mencioné, presupone una relación entre las partes que intervienen en él. Así sea una relación o un tipo de comunicación superficial, nosotros siempre vamos a tener relación o vamos a tener una especie de comunicación. Comenzando si, por ejemplo, estamos conduciendo un vehículo y estamos parados de determinada manera o el semáforo está en rojo, si la persona que tenemos al lado presenta una actitud hostil puede que eso nos ofenda y nos sintamos de una manera u otra aludidos y allí pueda comenzar un conflicto y yo no conozca a esa persona y nunca la haya visto, pero desde allí pues ya altera mi equilibrio. Así como sucede esta situación a nivel, por ejemplo, de tránsito, estas diferencias o estos conflictos también se generan sobre todo en lo que son los hogares, en las familias, entre hermanos generalmente o entre lo que son las parejas o a nivel general familiar. Entre nuestros amigos también existen unas determinadas diferencias. No logramos cumplir determinados objetivos porque vemos las cosas de distinta óptica y allí es donde yo los invito a todos y cada uno de ustedes a ver las situaciones desde una manera holística. Si nosotros vemos las situaciones de una manera holística, de una manera objetiva y no solamente enfocándonos en un punto, las situaciones y las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque aún y cuando nosotros no debemos perder el enfoque tenemos que ver todo lo que nos rodea y recordar que cada situación pasa y que de conformidad a la respuesta que yo dé como ser humano, esa situación puede que llegue hasta allí o tenga otros tipos de desenlaces. En esta parte también pues debo mencionar dentro de las características del conflicto que este es un fenómeno basado en percepciones, como les comenté, es inherente al ser humano porque como les dije es basado en estas relaciones que tenemos, en estas necesidades, en las experiencias, en los intereses, en nuestras posiciones y de conformidad a lo que estemos desarrollando a lo largo de nuestra vida diaria. Es dinámico, realmente pues hay muchas situaciones que no son predecibles y es justamente por ese manejo de la inteligencia emocional o no de cada una de las personas. Muchas veces nosotros nos tomamos las cosas personales y las cosas suceden porque sí y no nos detenemos a analizar por qué esa persona reaccionó de determinada manera. Nadie ama lo que no sabe, nadie enseña lo que no conoce y nadie da lo que no tiene. Con base a eso las personas dan lo que tienen y dan lo que conocen. Lo que desconocen efectivamente no lo podemos llegar a dar. Entonces basado en esa inteligencia emocional y en ese manejo de esas situaciones es que las cosas pueden ir fluyendo o no. Los conflictos no son siempre negativos pero estos conflictos siempre siempre tienen unos determinados costos. Si nosotros nos detenemos a pensar ya con cabeza fría luego de que sentimos una determinada emoción porque las emociones todos vivimos determinadas emociones. Las emociones tenemos que vivirlas, tenemos que sentirlas pero también tenemos que dejarlas pasar. No encasillarnos en que en este momento estoy triste y mañana voy a seguir triste y pasado mañana voy a seguir triste. Ojo, cuando nosotros hablamos de esta parte sentimental o de esta parte emocional hay que tomar en consideración que no todos actuamos de la misma manera psicológicamente o a nivel de salud mental no es lo mismo. Aunado a ello pues esto puede generar este otro tipo de consecuencias y pueden ser alteradas por terceras personas. Lo importante aquí es que nosotros no nos enfoquemos sólo en el problema sino que más bien pensemos en la solución escuchando a la otra parte. Cuando nosotros actuamos de manera subjetiva y egoísta cuando incluimos el ego y muchas otras situaciones que pues no suman a esa relación es en donde a pesar de que estemos escuchando a la otra persona no tengamos realmente una escucha activa. Y otro de los detalles que influye mucho en los conflictos personales es la percepción y la suposición. Nosotros suponemos, no preguntamos y al no preguntar, es que actuamos de determinada forma y altera todo el camino que se vaya a llevar a cabo. Además de estas características, el conflicto también es un fenómeno policéntrico y complejo. Es un punto en donde, como les mencioné, en el tema de la pared no podemos enfocarnos en el punto negro. Si yo les coloco como otro ejemplo, estando ubicados en un salón de clase, hay una puerta en toda la mitad que ese va a ser pues efectivamente el ingreso y la salida de las personas y voy a colocar a dos alumnos frente a la puerta, otros en diagonal y otro por ejemplo parado o ubicado en donde debe ir el docente o el escritorio. Si yo les pregunto a cada uno de ellos en dónde se encuentra la pared, de conformidad a la forma en que ellos estén sentados, van a decirme que está a su lado derecho, que está a su lado izquierdo o que está en diagonal. Y si yo me detengo en la posición que está cada uno de ellos, cada uno de ellos va a tener la razón porque de conformidad a su ubicación, la puerta está en el lugar en donde ellos dijeron. Es por ello que es tan importante aplicar la escucha activa, aplicar lo que es el diálogo constructivo y verificar que existe la verdad de cada uno de nosotros y con base a esa verdad o a esos hechos que existen en determinada situación podemos crear una conclusión que no afecte a las partes involucradas. Entonces cada vez que nos ofusquemos o que nos centremos en un determinado detalle, veamos el ámbito holístico y la posición de cada una de las partes para llegar a la solución del problema. Aparte de ello, implica en la mayor parte de los casos un quiebre comunicacional. Muchas veces, como les dije, nosotros nos enfrascamos en un determinado tema, eso nos altera, nos hace pensar situaciones mucho más complejas y cuando pasa la temperatura del momento nos damos cuenta que muchas veces discutimos o tenemos conflictos por temas muy simples y luego pues hasta nos podemos soltar a reír hablándolo coloquialmente porque fue algo simple que se pudo haber solucionado si realmente nos escuchamos y si realmente aplicamos una verdadera comunicación. El diálogo justamente se trata de eso, de que yo respeto las opiniones de la otra persona, respeto sus diferencias y procuro que con base a lo que hemos conversado de parte y parte no nos afectemos y logremos la solución a un determinado caso. El detalle es que nosotros como seres humanos no manejamos la inteligencia emocional y esto también tiene mucho que ver con la educación y la formación que recibamos desde muy pequeños entre nuestros hogares y no con esto debemos culpar o debemos responsabilizar a nuestros padres porque nuestros padres también en ese caso hicieron lo que pudieron en el momento en que nos formaron y como ellos no vieron otro tipo de relación u otro tipo de formación, han procurado cambiar situaciones en pro de nosotros pero han ido arrastrando de cierta manera esa formación que ellos tuvieron. Entonces en la medida que nosotros procuremos aplicar la inteligencia emocional vamos a evitar conflictos mayores. Muchas veces las personas cuando se generan los conflictos actúan de una manera muy muy violenta y esta violencia puede desembocar en palabras en violencia verbal que afecta efectivamente pues el ámbito psicológico aunque el hecho de que por ejemplo la persona actúe de esa manera o sea otro tipo de violencia que también cabe y que es muy natural sobre todo en nuestra en nuestro país esto tiene que ver mucho también con la cultura y con las creencias que existen no por eso nosotros tampoco podemos señalar o determinar que una persona es de determinada manera disculpen la redundancia porque ella hizo eso o no hizo determinado tema nosotros llegamos a juzgar a las demás personas sin detenernos a pensar por qué sucedieron en ese momento. Entonces yo puedo llegar a catalogar a alguien como mentiroso solamente porque lo negó en algún momento pero no nos ponemos en el zapato o en el lugar de esa persona entonces aquí también los llamo a la reflexión para que seamos mucho más empáticos y para que seamos compasivos porque no sabemos realmente qué fue lo que condujo a que esa persona reaccionara de determinada manera no con esto estoy diciendo que no existan personas mentirosas porque hay personas que en definitiva son mentirosas pero no podemos encasillar o catalogar o definir a una persona por una acción o una omisión que realizó en determinado momento muchas veces esas personas necesitan un empujoncito o necesitan que nosotros aportemos un granito de arena a que la situación cambie y nos vamos a dar cuenta que efectivamente esto va a ayudar a que la situación se transforme no que cambie porque si hablamos de cambios los cambios son bruscos en cambio si usamos la transformación que es el trabajo paulatino en el tiempo vamos a obtener mejores resultados que con cambios bruscos que pueden generar incluso situaciones peores a como estábamos en el inicio en cuanto a los conflictos los conflictos pues tienen su lado positivo y su lado negativo en el ámbito positivo efectivamente esto va a generar que las personas logren usando esa inteligencia emocional y teniendo la voluntad para solventar esos conflictos en construir una relación basada en el respeto en el que yo incluyo todas las opiniones y de allí se construye una nueva relación en positivo pero esto también puede desencadenar en su ámbito negativo en donde ese conflicto surja en problemas y se genere mayor violencia nunca aislemos esta situación de los conflictos o de los problemas o de las diferencias de lo que es la cultura o el nivel cultural de cada país porque en sociedades mucho más avanzadas nos vamos a dar cuenta que este tipo de situaciones pues no se van a estas consecuencias tan violentas porque su formación y su percepción de las cosas es muy distinta a por lo menos la violencia y las situaciones que se vienen a nivel de Latinoamérica entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer a nivel de los conflictos? ante un conflicto independientemente sea cual sea y en el lugar en donde nos encontremos es importante que se reconozca, que se analice, que se gestione y nos responsabilicemos para co-construirlo si nosotros en un momento se nos presenta un conflicto y no reconocemos que ese conflicto se dio porque yo dije o no dije algo porque hice o no hice algo, no estoy aportando absolutamente nada a la situación y más bien voy a empeorarlo sin embargo si yo reconozco que existe esa situación y está mi voluntad de construir verdaderamente una situación y un diálogo en donde se verifiquen las cosas para solventarlos y evitar situaciones futuras ya hay un gran paso y es la voluntad de querer solventar esa diferencia hay que analizarlo porque como les dije a veces son simplezas son detalles muy pequeños pero que en definitiva afectan a la persona y como le afectan pues reacciona de determinada manera hay que gestionarlo porque hay que trabajarlo y verificar realmente los puntos en donde hay esos intereses esas necesidades, verificar las posiciones y realmente qué espera cada una de las partes nosotros tenemos opciones cuando estamos sentados en una mesa y tenemos alternativas cuando están enfocadas fuera de la mesa pero siempre vamos a tener opciones y alternativas con base también a esto es propicio mencionar que existen los medios alternativos de solución de conflictos cuando nosotros hablamos de estos medios alternativos de solución de conflictos son una herramienta que existen a lo largo o que ha existido a lo largo de la historia en donde las personas han procurado que mediante determinadas herramientas como la mediación, como la conciliación como el arbitraje y la negociación nosotros solucionemos los problemas pero ojo tenemos que hacer una salvedad respecto a esta situación hay situaciones que nosotros podemos solventar fuera de tribunales porque no tienen que ver con lo que es el Estado y la capacidad de las personas recordemos que si se trata del Estado y la capacidad de las personas esto es un ámbito de derecho público y le corresponde o le compete al Estado verificar que efectivamente se respeten estas normas establecidas dentro del ordenamiento jurídico pero todas aquellas situaciones que tengan que ver con el consentimiento y el principio de la autonomía de la voluntad de las partes sobre todo cuando hablamos de el ámbito comercial el ámbito de las negociaciones el derecho mercantil para colocar solo un ejemplo allí es donde nosotros podemos hacer uso de la mediación del diálogo la negociación la conciliación el arbitraje cuando por ejemplo nosotros estamos hablando de la mediación en la mediación prevalece el principio de la autonomía y esas partes al momento de reconocer que existe un conflicto de intereses van a elegir a un mediador esa persona mediadora tiene que ser o debe ser una persona objetiva que no tenga ningún interés con ninguna de las partes y que esté capacitada para brindar las herramientas de solventar ese problema ojo con esto también el hecho de que exista un mediador no quiere decir que esa sea la persona que va a brindar la solución a esa situación porque son las partes que están en conflicto las que deben brindar la solución y el mediador es el que vela porque se respeten normas en donde ninguna de las partes termine afectada o ninguna de las partes exceda los límites establecidos en la misma este mediador en definitiva lo que vela es por esas normas por el respeto por la aplicación de las mejores herramientas y este puede ser sustituido por otro mediador o por otros mediadores dependiendo en cómo se desarrolle en la situación porque el hecho de que las personas tengan la voluntad de solucionar un conflicto no quiere decir que nos vamos a sentar en la mesa un momento y allí se consigan todas las soluciones las soluciones se van a dar de manera paulatina dependiendo del grado de complejidad de esos conflictos de esas situaciones entonces siempre yendo de lo más simple a lo más complejo porque si lo hacemos al contrario puede que algunos detalles se escapen recordemos que los seres humanos pues todos somos muy particulares aun y cuando hay muchas situaciones en común en nosotros cada quien tiene sus diferencias y con base a esas diferencias es que debemos trabajar no lo veamos de manera negativa sino que más bien los invito a que veamos estas situaciones o estos conflictos estas diferencias de manera constructiva pero constructiva de manera honesta no por intereses alejados a lo que es el ser humano entonces recuerden los medios alternativos de solución de conflictos o los MARC son sumamente importantes en esas mediaciones las personas generalmente luego de discutir las diferencias existentes lo que levantan es un acta y esa acta debe ser respetada por las personas que la suscribieron en el caso por ejemplo del arbitraje en el arbitraje es mucho más complejo incluso es mucho más costoso en el arbitraje las personas que se encuentran inmiscuidas en una situación jurídica que no han logrado solventar eligen a unos determinados árbitros y los árbitros sí son aquellas personas encargadas de determinar de conformidad con lo alegado y probado dentro de ese tribunal arbitral esa solución o la mejor solución a la misma aun y cuando eso no se desarrolle dentro de los tribunales estadales ese tribunal arbitral esa decisión debe ser respetada por las partes y obviamente pues está a cargo de personas especialistas en la cátedra otro de los medios sumamente importantes como los mencioné también es la negociación considero que siempre hablando las personas se entienden y diciendo las cosas de la mejor manera posible todo se puede solventar no es lo que decimos sino como lo decimos siempre actuando con base a la empatía a la a la compasión y este con un determinado tono de voz porque si por ejemplo yo me siento a dar la clase a ustedes y de ninguna manera este les manifiesto con ejemplos lo que les quiero dar a entender o me posiciono en una situación con los brazos cruzados pues obviamente yo estoy cerrada a brindarles a ustedes determinadas herramientas determinadas situaciones y ustedes van a decir ella está hablando de negociación está hablando de diálogo está hablando de acuerdos y está sumamente cerrada porque su postura personal o su o lo que usted expresa con el cuerpo pues totalmente diferente a lo que realmente nos quiere transmitir entonces incluso lo que es la psicología del color influye en el momento en que nos queramos sentar en una mesa para definitivamente llegar a un determinado acuerdo aparte de todo esto que no necesariamente debe llevarse a mediadores que no debe llevarse a árbitros que no debe llevarse a tribunales yo los invito a todos y cada uno a que realmente se sienten con calma y en un papelito siempre se establezcan cuáles son las verdaderas diferencias o cuáles son los intereses y las posiciones de cada uno al momento de querer solventar una situación porque muchas personas tienen conflictos o tienen diferencias y lamentablemente no cuentan con una base económica suficiente para buscar un especialista entonces hay muchas recomendaciones de muchas personas y no se detienen a verificar que pues el uso del especialista por muy bueno que sea no es accesible para todos si ustedes se detienen a analizar a nivel este general lo que son las familias o es en el ámbito laboral van a conseguir personas si ustedes se lo permiten capacitadas o que en ambas partes se sientan cómodas para llegar a conversar y solventar una situación siempre hay que verificar lo que son las interacciones las actividades y la comunidad humana el conflicto es algo tan complejo y tan amplio que realmente toca muchos ámbitos de la vida incluye sobre todo un sistema de creencias incluye la cultura incluye la formación que tenemos en nuestros hogares tiene que ver mucho con nuestras experiencias como lo mencioné y si nosotros queremos realmente construir una nueva relación basada en el respeto y tomando en cuenta la convergencia de todas las opiniones en un grupo los invito a que visualicen como una telaraña cuando nosotros vemos una telaraña ustedes van a ver un sistema de redes que es donde la arañita puede llegar a capturar a sus presas entonces ese sistema de redes es el que ustedes tienen que visualizar al momento de llegar a construir relaciones humanas al momento de llegar a fomentar un diálogo constructivo muchas veces en distintos ámbitos de nuestra vida nosotros decimos que nos llevamos bien con determinada persona porque omitimos o porque no tenemos ningún tipo de comunicación con esa persona y esto si se ve se ve como una relación neutral y es como un acuerdo de no agresión allí hablamos de coexistir solamente pero cuando nosotros nos vamos más allá y nos enfocamos en lo que es la convivencia ustedes se van a dar cuenta que ya existe una relación de cooperación básica y va más allá a lo cultural ¿qué quiere decir esto? que yo necesito de una determinada persona esa determinada persona también necesita de mí en un ámbito de su vida y por ende con base a ello convivimos y nos relacionamos pero más allá de eso no hay y lo ideal es que exista una comunión en construir unas verdaderas relaciones pero como les dije siempre tomando en cuenta lo que es la inteligencia emocional y el consentimiento y el deseo la voluntad de construir estas relaciones por otra parte pues les quiero mencionar así sea muy comentado y conocido por todos y cada uno de ustedes los invito a que conozcan realmente qué es el diálogo y el diálogo es el comportamiento comunicacional más duro en el cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas sino que se manifiestan sus convicciones y defiende sus derechos como les mencioné es muy importante el respeto a las otras personas y no por el hecho de que hayan sucedido determinadas situaciones yo llegue a querer atropellar a la otra persona es por ende o es por ello que es tan importante la existencia de lo que son los derechos humanos y la paz pero que sea una paz positiva no hablemos de una paz negativa ustedes me dirán bueno pero a qué se refiere usted cuando hablamos de paz positiva esa paz positiva es la que invita como les acabo de mencionar al diálogo a la reconstrucción de relaciones en donde todos realmente tengamos una comunión y nos respetemos aún y cuando existan una serie de diferencias la paz negativa que ustedes pueden profundizarla ya a nivel de fuentes como internet o visitando por ejemplo la página del Rotary es aquella en donde existe ausencia de conflictos pero que de ninguna manera ese tipo de relaciones van más allá porque las partes solo omitieron comunicarse y se encuentra como en una especie de suspenso entonces por ende es tan importante la construcción de diálogos la construcción de nuevas relaciones tomando en cuenta estas situaciones otro de los detalles muy importantes a nivel personal es que realmente nosotros nos conozcamos porque cuando nosotros como personas no nos conocemos no sabemos realmente cuáles son nuestros temores o cuáles son nuestras falencias cuáles son nuestros errores nos va a costar reconocer que eso está en mí o eso falta en mí y de allí van a desencadenarse hechos que lleven al conflicto uno de los temas importantísimos a nivel de la sociedad y a nivel de los países ahorita en el ámbito de lo que es la justicia como principio general del derecho es que si nos enfocamos en un árbol ustedes van a observar que un árbol cuenta con sus raíces tiene su tronco y tiene sus ramas siempre se ha verificado lo que es el ámbito objetivo y el ámbito jurídico el ámbito objetivo sería el tronco del árbol y el ámbito jurídico serían sus ramas cuando sucede un determinado hecho que ha conmocionado a la sociedad o a una determinada localidad aparecen las redes sociales y los medios de comunicación manifestando que ha sucedido un hecho que bueno que ha afectado a gran número de personas y siempre se va a ventilar cómo fue que sucedieron los hechos cuál es la investigación que se está realizando y luego se van a ventilar situaciones que tengan que ver con ese proceso con esa investigación jurídica el aporte que haga el ministerio público la defensa de lo que es la víctima el victimario entre otros cuando nosotros observamos ese tipo de hechos nos damos cuenta que el sistema de justicia en la mayoría de países toma en consideración ese ámbito jurídico y objetivo que es el que se mentira por medios de comunicación y redes sociales que es que a determinado supuesto de hecho se le aplica determinada consecuencia jurídica se realizaron las investigaciones se aportaron determinadas pruebas y el juez considera que la mejor solución o la sanción este o pagar la pena de determinada persona sea de tanto pero en ningún momento llegan a consultarle ni a la víctima o a la supuesta víctima y a los victimarios o al victimario realmente qué fue lo que pasó entonces allí es donde converge el ámbito psicológico y el ámbito emocional de la persona este tema no es tomado en cuenta y si ustedes lo ven con cabeza fría el hecho de que se aplique determinada sanción a una persona que ha cometido un delito de manera consciente o inconsciente no logra realmente satisfacer a la otra parte y el hecho de que esa persona esté pagando una determinada condena ojo con eso estoy diciendo que no por ese hecho las personas no tengan que ser sancionadas o aplicadas a un determinado delito lo que los invito es a que reflexionemos a que esa justicia sea una justicia restaurativa y que realmente se verifique el ámbito emocional de cada uno porque tenemos que trabajar mucho con el tema del perdón el perdón es personal y si hablamos de reconciliación la reconciliación incluye la participación de otras personas entonces si nosotros nos conocemos a nosotros mismos si nosotros hemos procesado un perdón que tiene sus tiempos y que con base a lo que haya sucedido y a la magnitud de la misma se pasa por un determinado duelo que es muy particular en cada uno de nosotros nosotros podemos llegar a reconciliarnos entonces si el sistema de justicia de los países no va a seguir tomando en cuenta el ámbito psicoemocional o el ámbito psicológico de la persona realmente cómo se sienta eso va a ir desencadenando otras situaciones porque el hecho de que estén los victimarios en correccionales y las víctimas obteniendo la sanción para esa persona que cometió el delito allí en su casa pero realmente no se ventilaron temas importantes allí es donde donde ocurren muchas situaciones en donde incluso las víctimas llegan a suicidarse entonces se dice bueno y por qué se suicidó esa persona si en definitiva se realizó la investigación la otra persona está detenida o privada de libertad pagando su condena bueno realmente porque no fue escuchada no fue valorada no fue incluida dentro de esa esa solución íntegra a estas circunstancias que se generaron y por otro lado pues en el tema del victimario tiene mucho que ver esto con lo que son los derechos humanos y la responsabilidad que tiene el Estado en el gozo y disfrute de los derechos humanos porque lo ideal es que las personas que hayan cometido un delito sean corregidas dentro de estos centros penitenciarios por ejemplo pero la otra cara de la moneda o lo que ustedes van a observar es que muchas veces esas personas que salen de esos centros penitenciarios salen mucho peor de cómo entraron entonces allí hay una falencia allí hay un detalle porque si esa persona ha pagado la condena y debe ser reinsertada en la sociedad esa reinserción va a ser imposible si realmente no se toman en cuenta los aspectos que les estoy mencionando hace un momento este por otra parte los invito a que realmente realmente piensen sientan y actúen porque esto pues es un ciclo y por más que suene algo como muy común y que hacemos de manera automática nosotros pensamos y a veces de una manera muy rápida emitimos una opinión o un criterio sin detenernos a ver más allá entonces yo los invito a que realmente vean más allá de otras circunstancias a que no nos aislemos a que no perdamos el enfoque pero que siempre veamos las situaciones de manera holística mantener lo que es la rabia y el resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera nosotros tenemos que vivir las emociones dejar que ellas pasen por nosotros pero no encasillarnos en ellas recordemos que las emociones son variables que no son permanentes a diferencia de los sentimientos los sentimientos si son permanentes y si nosotros logramos hacer un orden o sistematizamos de manera interna realmente como somos reconocemos lo que somos y verificamos estos detalles al momento de sentarnos a conversar con una persona va a ser muy diferente a aquella persona que realmente no se conoce que no afronta sus miedos que no reconoce que exista el problema para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y en la próxima clase seguiremos desarrollando este tema tan importante muchísimas gracias chau